...en el departamento, hemos ganado policiano, hemos ganado muy bien en todo el departamento de federación, hemos ganado en Nuevo Llá, bueno, en Paraná Campaña hemos ganado muy bien, bueno, y después se ha perdido, con amplia diferencia, en Guadalajara, en Concepción, en Paraná, y bueno, el tiempo corre, estamos 60-30 aproximadamente, estamos hablando de un rato todavía, falta un rato, pero bueno, de lo que se largó hace dos meses, la verdad es que se ha construido un piso importante, que me parece que esto es lo que es generado, es generado en perspectiva, no hay que asustarse por el resultado de una elección, y hay que estar conforme con lo que se ha hecho, por supuesto que siempre a uno le gusta ganar, pero lo importante es comenzar un proceso que como decimos, se presenta para los próximos 10 años aquí en la provincia de Trabajo, estamos absolutamente conocidos que es así, y rescatar alguna cuestión que lo habíamos visto en la elección de Corrientes hace unos días, que es la muy mala elección del frente de toda la provincia de Trabajo. Obviamente, voy a hablar con uno o dos amigos que nos han acompañado para tener algunos números definitivos, y después les voy a estar llamando a Rutilio Frigerio, como corresponde, para saludarme y felicitarlo por la muy buena elección que han hecho, y como también lo voy a hacer con el flaco González. Así que, bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en todo este proceso, y que obviamente este proceso va a volver. Gracias. ¡Aplausos!